o si quieres tiramos ya vamos al puente primero hoy han habido muchos tiroteos en borkuta también a juanma a juanma lo han matado y a patos le han disparado en borkuta el primer día se montó un tiroteo de la hostia porque estaban todos los respawn al norte y los tuve que cambiar aquello parecía el western vamos bien que seguimos teniendo el mal a la izquierda de un palo y parece una carretera o por la carretera por eso era un palo de carretera en un árbol pensé que era falta yo no te maté aquí está la carretera hostia hostia me ha aparecido un tío a no no un foco joder que miedo hay zombies si ha visto un foco tío que en el primer zoom me ha aparecido no te conviertas como ninguno que no te me confundí en una hoguera con el sol una blanca no si pues vamos por la izquierda vamos por la izquierda y evitamos los zopiestos aquí cuando paso yo siempre me campean tío siempre es que tío si hubiera un este kit o lo que fuera lo malo de aquí es que no hay torres para subirse para matar así que aquí los zombies hay que llevar cuidado yo no llevo nada con silenciador yo si llevo pipa quieres que miremos los primero eso militar de la derecha venga vamos el radio aquí de los zombies de movimiento es muy grande por la base así que cuidado así que ahí a lo mejor los tiros que escucha venían de aquí bueno me lo ha hecho pero vamos no no tiene munición ahí no joder es cuidado pero has escuchado los tiros por aquí si si que esta letal había ido por leña y boleto al cuidado que acabo de escuchar un nada este está cerrado este está cerrado y hay pocos zombies para lo que había antes uy cae un pavo eh amigo amigo ayuda ayuda amigo son dos son dos son dos si son dos son dos en serio cuantos sois cuantos sois dentro somos dos habla tu solo habla tu solo paton eres tu soy yo sí 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 vale pues salir con los con la manos en alto salí de mano salí de mano y saca mucho no podemos salir no podemos salir por qué no por qué no por qué no por la puerta ganzuada y se me rompió la ganzuada vamos abre la del del lado no puedo abrir la yo tampoco no puedo abrirla yo tampoco en serio se han quedado atascaos tío Es que no me fío Ten cuidado que van armados y equipados Es que claro, no tenéis ganzúa No, yo me acuerdo que no me fío ¿Lleváis algo silenciado? ¿Lleváis algo silenciado? Intenta pegar un tiro en la puerta No, no creo que con una mina en base tenemos, creo No había nada, no había mucha cosa Estaba muy pelado todo Vale Voy a ver si encuentro por aquí ¿Tenéis comida? Poca ¿Y frío? No, no, no tenéis ¿Tenéis frío? No, estamos bien desde frío ¿Y de comida y demás? O sea, ¿estáis en amarillo o tenéis? Bebida bien, blanco Comida si tienes unas patatas Para pasar mal el trago Voy a ver Ahora llamo tu madre Vale Eh, lo he conseguido Bueno, voy a ver si hay por aquí algo Madre mía, pero que estros vicios han hecho aquí Esto sabe que ha pasado Que esto se han liado ¿Le habrán atacado a los zombis o algo? Se han quedado cerrados ahí Se han quedado cerrados ahí Pero ¿por qué han cerrado con un ganzúa? No entiendo eso Eso abierto y todo Así que parecía luteado Y de repente esa puerta cerra Ha sido muy raro así Me da esa sensación Digo, uff Yo sé que uno es Patton Pero el otro sí que no sé quién es Que si están por aquí cerca Si te saco la segunda vez Hoy que te salgo el culo ¿Cómo? A Patton Que si lo saco Es la segunda vez que le salgo el culo Me encanta porque enseguida ha sido Como ayuda, ayuda Ayuda Por favor Sí, sí, sí Estoy girando la puerta por si acaso Estos son los tiros que he escuchado Deberían haber sido estos Cuando se han cargado todos esos zombis Ya viene el compi con dos ganzúas Ok Pero una pregunta ¿Cómo mierda habéis cerrado la puerta con una ganzúa? Porque hemos escuchado un tiro Estábamos los dos por aquí de tiesos Y nos hemos metido aquí rápido Y el cabrón se ha ganzuado la puerta y se ha partido O sea Es de pueblo La mejor idea que habéis tenido Es meteros en un sitio cerrado sin salida Con una ventana donde os podían colar una granada O sea, hay unos cracks ¿Tú crees que entra? ¿Tienes una granada de humo o algo así? Para hacer la prueba Sí, sí que entra Llevan una SKS Y Patton lleva No sé muy bien lo que es Un Remington 700 O sea, podríamos ser un hijo de puta Y en cuanto salgan Sí, pero no lo hacemos, ¿no? No, no O sí No, no Tampoco van muy de luz En plan, van equipadillos Pero tampoco Tampoco que hay velados, tío Claro No hay un zombie o algo Moviéndose por ahí O sea, la gilipo ya está pegando tiros Ya, pero nada a mí Ah, bueno Te van a ti, mazo O sea, estoy viendo muchos zombies como erros Estoy al lado ¿Dónde estás? Estoy aquí pegando katanazas en la puerta De este Te vas más, ¿eh? Zombies La que han de pegar un tiro a un zombie ¿Así o tú? No La que han de pegar un tiro a un zombie No sé ¿Dónde? 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 En el... Por donde hemos dicho que ir por la izquierda En vez de ir por la puerta Para evitar a los zombies Acabo de ver cómo Vale, te escucho Vale, te veo No, soy yo, soy yo Dame Vale, toma Vale, cerrajero Vale, ya está A ver Cuidado A ver cómo estamos, ¿eh? Vale, manos en alto Y saliendo ¿Qué tecla era? ¿Qué tecla era? No sé, ¿Hancho? Vale, ya Que le dé a punto Vale ¿Dónde voy? Ir para la carretera Cerra aquí Cerra aquí Bueno, bueno ¡Ay! 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 Kiko, estamos con dos personas ¿Te comparto? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Me he tomado 13 pastillas Ah, genial Encima coca y no mano Es Patton Es Patton y el otro no sé quién es A ver si es lo que haces tú Vale, levantad la mano Quieto, un segundo No vamos a robar nada Apúntalo Podéis meter el arma en la mochila No tengo hueco, pero espera Ese casco os lo compro El blanco El blanco es Patton Cabral Os lo compro Es que no pede de aquí el hijo Por regalo dos al mar No, hombre Tampoco, hombre No, no Lo que queremos es Que no nos la juguéis No, si no tienen Bueno, bueno Venga, pues Dirección la presa Coge la arma Y dirección presa Anda, a iros Y ya Tened cuidado No poneros ahí Anda, ya Anda Es que ya no hay un sitio seguro Para hacer maldades En Barbu En Barbu Cuidado, cuidado Eso está petada de gente Y al sur Cuidado que hay un grupo A ganar a ganar Eso me ha dado cuenta Hacho y yo ¿Te has salvado antes? Sí Bueno, pues Gracias por la ayuda Venga Venga, anda Nos vemos Suerte Suerte Chao Soy yo el exfusil Ya, ya Pero hombre Es que no tienen nada Mira, con qué mochila va el tío Pues si he bajado a su canal Y estaban ahí Que no podían salir Que se ven ¿Has revisado todo, no, Hacho? Hay nada No hay nada O sea, como corren Y encima dejan el fidete de lobo aquí Que les he tirado Sea posible ¿Qué hacemos? ¿Nos desconectamos por aquí cerca Un poco más para atrás Y ahora volvemos después de restar? ¿Nos desconectamos en esta casa? ¿Nos dejamos luchar primero? Vale Un puto patón Tío, de verdad Es que las cosas que pasan En este juego Cuando me has dicho dos, tío Es que Esa casa Siempre la miro por la ventana, tío Porque la última vez Que entré En un servidor oficial Me pegaron un cartuchazo En el pecho Nomás abrir Y desde entonces Tío, viva Fui Gracias.